Este video es para promocionar una rifa de este monstruo, es un libro de colección, son los archivos de Walt Disney Es un libro enorme, de hecho viene como con su funda, es como un tipo maletín Aquí adentro va el libro y pues es un show para sacarlo, de hecho trae su agarradera Es una colección grande de concept, pinturas, fondos, storyboards, bastantes cosas, bastante recomendado Ok, sobre la rifa es muy económico, serán muy pocos boletos, serán lo que trae el mazo de la lotería común La que trae el gallo, el cántaro y todos esos Se puede pagar por Oxxo, en Oxxo, o transferencia o por Paypal Vas a escoger un número o una carta que a ti te guste Ah, puedes comprar aquí un boleto o dos boletos Y no puede participar ningún maestro, ni ningún familiar directo del maestro Entonces serán pocos boletos, puedes comprar uno, dos, tres, los que tú quieras Pues imagínate si compras dos boletos y tienes más posibilidad O sea, no es una rifa así de que enorme Será un sábado y será totalmente en vivo Tal persona escogió el gallo, tal persona escogió el catrín Entonces aquí directamente en vivo yo abriría la baraja Si, pueden ver, está totalmente cerrada, está recién comprada Este, entonces yo abriría la baraja, a lo mejor la barajeo En este caso pues yo la mostraría totalmente así en vivo Y la rifa sería aquí, o sea, no hay de que un programa O de que alguien más esté haciendo chanchulla No, aquí se abre, se barajea Este, tú vas a saber pues cuál escogiste Yo traje estas otras que me prestaron Era más de este Para hacer como quien dice la muestra Ya, ok, el cántaro Y al que tenga el cántaro es el ganador O no sé, el paraguas Sí, y pues yo no sé quién tenga Este registrado ahí en los mensajes con el paraguas Como quiera todos los vamos a registrar La rifa será algún sábado Entre 3, 4, 5 por ahí Será totalmente en vivo Puedes comprar varios Desde ahorita ya puedes ir a comprar un boleto, dos boletos Los que tú quieras Esta es la versión que viene con su folleto en español Ahí creo que en alemán, en portugués Y esta es la versión en español Este es el librito que viene aparte Todo lo que viene aquí Pues viene aquí totalmente en español Voy a mostrar un poquito Este Pero sí vienen fondos Este, storyboards Viene todo De cómo se manejaba el edificio de Disney Cómo hacían lo de las voces Cómo manejaban los acetatos Pues yo creo que Este O sea, inclusive para ojearlo Miren, está Súper grande Sí, hay varios libros Que son los archivos de Disney también Hay uno que es Creo que de puros fondos Hay unos que son de la pura animación Y así hay varias Hay varias ediciones Y son Pues yo creo que son Un poquito más Sí, pues mucho más chico que esto Mejor dicho Y La mayoría del material que viene aquí No viene Por ejemplo Yo tengo el de fondos Y no viene en el de fondos A pesar de que aquí vienen muchos fondos Vienen desde el libro de la selva Pinocho Dumbo Macanieves Cenicienta De cortos que yo creo que A lo mejor nunca salieron a la luz Voy a hacer otro video Donde se vea un poquito Todo lo que trae Que se vea un poquito más Pinocho